Por favor, te lo pido. ¿Cómo le dieron a Nati? ¿Puedes ver? Ay, es muy tremendo. No, es muy tremendo. ¡La mataron! Para mí fue clarísimo todo lo que dijo ella. Primero es nuestra compañera del canal. Nos hizo el aguante acá cuando la leí. La queremos. Así que la bancamos a morir. Y ella banca a los carpinchos, además. Y ella banca a los carpinchos. Lo que está contando es que sí molestan, sí molestan. De ahí que les desee el mal y la muerte. No, claro. Es una realidad que están viviendo los vecinos y que tienen que mediar y resolver tanto por los carpinchos como por convivir a esta altura. Claro, convivir. Ya invadieron su hábitat, ahora es convivir. Convivir. Y se reproduce encima, ¿eh? Guarda, ¿eh? Cuidarlos, porque también a veces sucede que los atropellan. O sea, es por el bien de todos. Ahí lo contó. Dijo, ¿en la avenida del Gol? Ay, qué espléndida. O en la avenida de los lagos, dijo. O en la avenida del Gol. Ay, toda gente pudiera. Ahí a metros de Castores. Sí, a metros de Castores. Sí, a metros de Castores. No sé, salís de la isla y te lo chocás. Qué excéntrico, mirá. Ayer nuestra compañerita Natalie Weber. Qué pesados que son en las redes sociales. ¿O no? No, no. Pesados, agresivos, violentos. Un horror. Ah, bueno. Ah, bueno. Solamente me sumé a una denuncia que hizo pública a Lefantino. Estamos hablando de los carpinchos. Claro. Vivo en Nordelta, donde permanentemente está puesto en tela de juicio lo que hay que hacer o lo que hacen fauna con los carpinchos y con la fauna local. Yo no soy un proteccionista, pero soy pro fauna, soy pro vida animal. Entonces, si vivo donde vivo y hay animales y que los animales viven en su hábitat natural y que llegaron ahí antes que llegara Constantini con toda la gente o todos nosotros, me parece que tenés que respetar la fauna. Lo que acaba de pasar, Sole, Rolando, es increíble. Un auto acaba de atropellar, mirá, a esta cría. Horrible. Hay mucha angustia con esto, lo acabamos de vivir en vivo y en directo. Acá justamente le estaba mostrando la situación. Resulta que a la noche, como hay un montón de carpinchos que se van reproduciendo y también hay un montón de nutrias, no tienen dónde ir esos animales. Les tomaron todos los terrenos, los lagos, no tienen dónde ir. Entonces, ¿qué hacen muchos? Electrifican sus terrenos. ¿Alguien puede pensar en los carpinchos? En la familia de carpinchos, esto no es joda. Esto es maltrato animal, pero díganme qué hacer. Si creen que esto amerita una denuncia, si creen que hay que viralizarlo, es el club de golf de Nordelta. Los carpinchos me sumé a esa denuncia diciendo que me parecía un horror y que había que denunciar públicamente. ¿A favor? Claro, a favor de los carpinchos. ¿La gente te reconoce en la calle? Sí, me piden fotos, me piden saludos. ¿Te gusta dar besitos con la trompita o no? ¿Se puede? Soy muy cariñoso, imagínate. Es cariñoso. Ay, es cariñoso. Es cariñoso. Pero bueno, me preguntaron si me habían destrozado los carpichos. Sí, lo conté. Y lo más gracioso es que cuando yo digo que tengo cercada mi casa, en mi casa pasaba lo mismo. ¿Hasta qué? Yo tuve que cercar todo. A ver, miren. A ver. Ahí va a ver, a ver. Acá. Acá. ¿Ves? O sea, mi casa, por ejemplo, da lago, entonces entran desde el lago. Los lotes están cercados por obligación para dividir los terrenos. No es algo que yo lo haga porque soy Natalie y odio los carpinchos. Qué feo. Qué feo. ¿Cómo que es feo? ¿Cómo que es feo? Es un divino. Pocos bichos me dan tanto asco como el bicho. Dice que le das mucho asco. Asco me da tanto asco. Qué lindo, bueno. Sólo contrario, lo defendí y la respuesta fue reconta negativa. Sobre todo con mi compañero también rojo. No, de ninguna manera, pero no nos lo dejan ni tomar agua, pobres carpinchos. No sé si podés hacer zoom, como tuve que cerrar todo para que no entren. ¿Cómo no van a tomar agua de la pileta si no los dejan tomar agua ni del lago? En realidad quienes invadimos a los carpinchos somos nosotros. Acordate que te estás mudando vos a Escobar, espero que no te... Ah, bueno, espero que después no hagas lo mismo. ¡No! Mirá lo que me llegó, que hable de eso. ¡Guau! Manifestación pacífica por los carpinchos. Con un carpinchito. No se metan con la salud madre, la puta madre. De 18 horas, en el mismo lugar donde atropellaron ayer al bebé. A 80 metros de Castores, ¿eh? ¡Guau! Voy a ir. ¿Vas a estar a favor o en contra? Yo estoy a favor de los carpinchos, no sé por qué instalaron que estoy en contra. Siempre juntos con el pueblo. El carpinchotín. ¡Mirá quién vino! ¡El carpinchotín! ¡El carpinchotín! Te digo que me da mucha ternura. ¡Qué cuchi! Sí, da ganas de acariciarlo. ¡Mirá cómo está el carpinchotín. ¡Mirá cómo mastica! ¿Qué estará comiendo? ¿Estará comiendo algún sillón de Weber? Estará masticando. O alguno de los perritos de Weber. ¿Podemos hablar con el carpinchotín? ¿Esto está confirmado? ¡Habla! ¡Tincho, Tincho! ¡Tincho! ¡Me escuchas! ¡Hola! ¡Dijo, Tincho! ¡Hola! ¡Hola, Tincho! ¡Hola, bienvenido, Tincho! ¿Cómo andan? ¡Voy bien! Mejor que vos. Me parece que tenés unos quilombos bárbaros en Nordelta, maestro. Sí, sí. Muchas gracias por dejarme este derecho a réplica. ¡No! ¡Claro que sí! ¡Para eso estábamos siempre! ¡Pancando a los carpinchos! ¡Pancando a los carpinchos! Tiene voz de ardilla. Yo soy Tincho, el adorni de los carpinchos. ¡El adorni de los carpinchos! ¡Claro, claro! ¡Ah, muy bien! ¡Está muy bien! Te pusiste pelo también, como adorni. Escuchame. Sí. Pregunta. ¿Ustedes se sienten invadidos por los vecinos? Porque esa era una teoría que estaba dando vuelta. Como que ustedes estaban primeros, Tincho. Y después llegaron los vecinos con sus casas grasas, los autos grasas que tienen ahí en Nordelta. Nosotros somos los dueños de las tierras, lógicamente. Nos han invadido, nos han deforestado el hábitat. No, tristísimo. Y realmente nosotros hemos... Yo vivía en Humedales Village, un barrio privado de carpincha. ¿Humedales Village? Sí. Míralo. Yo tengo 23 pibes. ¿23? ¿23 pibes, claro. Todos con la misma carpincha. Pobro la asignación universal por carpincho. La estoy agarrando lindo. ¡Claro! Y escúcheme, Tincho, en este momento, ¿dónde está parando usted con su familia? Mirá, en este momento, déjame agradecer porque estamos en el jardín de unos colombianos que viajan mucho. ¡No, no, no! Nos prestaron la casa. ¡Qué miedo! ¡Son macanudos! No, sí, me imagino. No, no. ¡Qué miedo! Son divinos. Lo que deben ser esas fiestas en esa casa, ¿sí? Pero, ojo dónde se mete, Tincho. Se lo pido, por favor. ¡No, son macanudos! Nos dejan las casas, ellos viajan mucho, no están nunca. ¡Claro! ¡Ah, está bien! Escúcheme, Cartincho, si le dejan un patito blanco, no es sal eso. Así que no le meta la lengüita, ¿eh? No, no, dejame mandarle un beso grande a Nathalie. Sí, ¿cómo está la relación con Nathalie Webber? Eso es lo que le queremos preguntar. ¿Cómo está? No, está muy bien porque el cerco que puso hacia el río, mi señora lo usa de tender. ¡De tender! Banco al tender igual, ¿eh? ¡Toma la ropita! Banco al tender. En otros lados nos están electrificando. Sí, es verdad. Y parecemos realmente que estamos viviendo gran carpinchos. ¡Gran carpinchos! ¡No lo dejan! Hay una furia, debe haber una. Debe haber un furia, debe haber todo. Y también, también dejame denunciar un conocido periodista que vive ahí el susto que yo me pegué. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Tincho? Luis Majul. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Luis Líder Majul? Me meto en el jardín de Luis Majul. Yo no sabía que tenía una nutria. Salió de golpe. Casi se me paraliza el corazón. Oiga. Mirá Majul. Menos mal que no fue una pelea cuerpo a cuerpo, Tincho, esa, porque... Pero, aparte, ¿hay más famosos allá? Hay más famosos, ¿no? Sí, hay un montón. Bueno, está Karina Zelinec. Ah, mirá. Nosotros le hicimos creer que somos hamster de gimnasio. Y ella nos llevaba. Hamster de gimnasio. Es muy bueno. Me dejó el criterio. Sí. Es muy bueno. Es a Guillermina Valdés, que nos le regaló zapatos a mis hijas. Ay, un amor. Ay, qué generosa. Qué amor. Nico Vázquez. Ah, mirá. Nico Vázquez, mirá. Con Jiménez. Vive allá, pero compra segundas marcas. ¿Ah, sí? Sí. Mirá, y debe estar ganando bien Nico en el teatro. Los rebusques son. Son rebusques. Pero bueno, sí. Feria Americana. Y Moritán. Ah, Moritán. Uy, García Moritán. Con Pampita. Con Pampita. La vista Pampita. Le quiero agradecer a Moritán porque me sacó dos fotopinchos multas. Mirá. Multas. Quiero denunciar también porque nos cerraron en nuestra cadena de McPinchos, donde vamos a comer con mi señor y los chicos. Ay, no. No puede ser que lo hayan cerrado. El McPinchos. No, por Dios. Libérenle el McPinchos. Por Dios. Y tenés otro episodio con famosos que te ha tocado vivir, este, Tincho. No, con esos estábamos, ¿o no? ¿O hay más? No, no. No, no. Tener tenemos muchos. Yo no... A ver, con Nathalie está todo bien. Bueno. Menos mal. Ella dice que le usamos la pileta. Es cierto. Pero mi mujer y los chicos se tienen que fumar a Zárate cuando vuelve de jugar al fútbol. Bye. Sí.